Imposible mantener el confinamiento. Quedarse en casa significa no llevar el sustento del hogar, señalan jefes de familia. Aseguran que los apoyos que les brindaron las autoridades de gobierno durante la pandemia fueron insuficientes ya que solo recibieron una despensa para más de un año de pandemia. Para esto de la pandemia, el que alcanzó, no a todos les tocó sus despensas, hay unos que sí alcanzaron, hay otros que no, pero no se va a esperanzar uno porque solo una vez lo dieron y la pandemia ya tardó más de un año. Conscientes del riesgo por la transmisión del virus, mantienen el uso de cubrebocas para realizar su jornada laboral en las calles como vendedor ambulante y por lo mismo, lavarse las manos de manera frecuente es casi imposible y apenas les alcanza para comprar gel antibacterial. Las autoridades sanitarias mantienen el semáforo epidemiológico en naranja por una semana más. Pese a que Otompe Blanco mantiene altos índices de contagio de COVID-19, pero están al día y, por consiguiente, deben salir a trabajar esquivando las avenidas cerradas y buscando alternativas para transitar. Hubieran seguido dando, otra cosa hubiera sido, pero no siguieron dando, entonces no se va a esperanzar uno al gobierno. De que hay trabajo, hay trabajo. Es cuestión de que uno lo busque. Es todo. Para Notivisión, Rosio Dorado.